Luis II, ingresaste a hablar con el juez, con el fiscal. ¿Puedes resumir cuál es el resultado de esa reunión? Sí, hemos dialogado con el juez y con la fiscalía también. Hemos llegado a un acuerdo pacíficamente. Bueno, toda esta charla, al final de la charla, el señor juez quedó muy claro. Él entendió la manifestación nuestra, más o menos reclamando las cosas que nos enviaron. A través de la fundación, porque a donde tengo entendido que el señor presidente de la fundación... Bueno, ayer charlamos con él, que él ha enviado para los pueblos huichí. Y bueno, por eso estoy acá exigiendo. Y bueno, al final de la charla, a partir de mañana a las 1 de la tarde, yo ya estaría acá para recibir el orden de las entregas de los elementos que fueron secuestrados por el señor fiscal. ¿A ustedes les interesa la situación de la concejal Paola Díaz, que está detenida? Bueno, en parte sí. En parte, de mi parte, como votante. Nosotros que vivimos alrededor de esta ciudad de Tartagal. Y bueno, nosotros también pertenecemos a la sociedad también. Sí, nos interesa, de mi parte, voy a seguir luchando. Porque es un golpe fatal para mí, que esta señora ha hecho con mi pueblo y con mis hermanos, hasta los niños.